Este año, como todos los años, el 30 de mayo celebramos nuestro Día Nacional de Adolesión en el Organización de Estudios para Transplantes. Desde Fundación Favaloro queremos aportar, como todos los años, nuestro granito de arena para tratar de concientizar y llevar la información a la comunidad, a los equipos de salud, para que se comprometan seriamente con este recurso que es tan difícil y tan importante porque salva la vida de muchas personas. Hoy, más de 8.000 personas están esperando un transporte en la Argentina. Además, es el momento para decir gracias y desde Fundación Favaloro queremos agradecer a todos los donantes y sus familias que han tenido este acto de amor profundo y altruismo, que han permitido, con su valentía, darles una oportunidad de vida a muchas personas. Así que, apoyémonos, seamos donantes y todos digamos sí a la donación de oro. ¡Gracias!